Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario Lectura del libro de la sabiduría Se decían los impíos Acechemos al justo que nos resulta fastidioso Se opone a nuestro modo de actuar Nos reprocha las faltas contra la ley Y nos reprende contra la educación recibida Veamos si es verdad lo que dice Comprobando cómo es su muerte Si el justo es hijo de Dios Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos Los someteremos a ultrajes y torturas Para conocer su temple y comprobar su resistencia Lo condenaremos a muerte ignominiosa Pues según dice, Dios lo salvará Palabra de Dios El Señor sostiene mi vida Oh Dios, sálvame por tu nombre Sal por mí con tu poder Oh Dios, escucha mi súplica Atiende a mis palabras Porque unos insolentes se alzan contra mí Y hombres violentos me persiguen a muerte Sin tener presente a Dios Dios es mi auxilio El Señor sostiene mi vida Te ofreceré un sacrificio voluntario Dando gracias a tu nombre que es bueno Lectura de la carta del apóstol Santiago Queridos hermanos Donde hay envidia y rivalidad Hay turbulencia y todo tipo de malas acciones En cambio, la sabiduría que viene de lo alto Es en primer lugar intachable Y además es apacible, comprensiva, conciliadora Llena de misericordia y buenos frutos Imparcial y sincera El fruto de la justicia se siembra en la paz Para quienes trabajan por la paz ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas Que se dan entre ustedes? No es precisamente de esos deseos de placer Que pugnan dentro de ustedes Ambicionan y no tienen Asesinan y envidian Y no pueden conseguir nada Luchan y se hacen la guerra Y no obtienen porque no piden Piden y no reciben Porque piden mal Con la intención de satisfacer sus pasiones Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Atravesaron Galilea No quería que nadie se enterase Porque iba instruyendo a sus discípulos Les decía El Hijo del Hombre va a ser entregado En manos de los hombres y lo matarán Y después de muerto A los tres días resucitará Pero no entendían lo que decía Y les daba miedo preguntarle Llegaron a Cafarnaún Y una vez en casa les preguntó ¿De qué discutían por el camino? Ellos callaban Pues por el camino habían discutido Quién era el más importante Jesús se sentó Llamó a los doce Y les dijo Quien quiera ser el primero Que sea el último de todos Y el servidor de todos Y tomando un niño Lo puso en medio de ellos Lo abrazó y les dijo El que acoge a un niño Como este en mi nombre Me acoge a mí Y el que me acoge a mí No me acoge a mí Sino al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos En el evangelio que hoy Hemos proclamado de San Marcos Jesús anuncia nuevamente El misterio de su pasión San Marcos tiene Tres momentos muy importantes En los que anuncia La muerte y resurrección De Jesucristo Y en el anuncio De ese misterio Siempre están presentes Los discípulos Y siempre hay una respuesta En el primer anuncio Está Simón Pedro Y recuerden Que Pedro increpa a Jesús Y dice que nada malo Le puede pasar Y el Señor lo lleva aparte Y le dice Retírate de mí Satanás Porque tú no piensas Como Dios Sino como los hombres En este segundo anuncio Aparecen los doce discípulos Y los doce discípulos Empiezan a discutir Entre ellos Quién es el más importante Y luego el Señor Le va a dar una lección De humildad Y de sencillez Y en el tercer anuncio De la pasión Aparecen Santiago y Juan Los hijos del trueno Pidiéndole al Señor Señor Que nos podamos sentar Uno a tu derecha Y otro a tu izquierda Y el Señor Les dará también Una lección de humildad Fíjense En todo este recorrido Tan interesante Hoy estamos En ese segundo anuncio De la pasión Y para entender mejor Este anuncio Recordemos que Jesucristo Ha sido ya reconocido Como el Mesías Él es el Cristo Pero a Jesús No le interesan los títulos Y por eso Él prefiere Llamarse Hijo del hombre Evocando un poco Lo que en el Antiguo Testamento Podemos decir Del profeta Ezequiel Cuando Dios lo llama Hijo de hombre Para recordar Que ese hombre Es mortal Y que por lo tanto Es débil Podríamos decir Que Hijo de hombre Aplicado A Jesucristo Tiene dos connotaciones En primer lugar Es el hombre mortal Porque Dios Se ha revelado En Jesucristo Jesucristo muere Por la humanidad Y luego Una segunda definición Muy importante Y es que se trata Del Hijo Pero del Hijo Que va caminando En este mundo Y será glorificado Por su Padre Dios Pues queridos hermanos Recuerden que Jesucristo Nos plantea Que el mesianismo Que Él vivirá Está anclado En el servicio La palabra Diaconía Es fundamental Entenderla Desde esta órbita Está anclado En el servicio No es el mesianismo En el que Creían Los israelitas Cuando añoraban A sus reyes Y cuando pensaban En la venida De ese Hijo de Dios En la venida Del Mesías No es ese concepto El que el Señor Quiere Que esté en el corazón De sus discípulos Su mesianismo Es un mesianismo Que pasa Por el misterio De la cruz Por eso Les invito Para que miremos En detalle Algunos aspectos Del Evangelio Que hoy Hemos proclamado Comienza diciendo Jesús El Hijo del Hombre Va a ser entregado En manos De los hombres Y lo matarán Y después de muerto A los tres días Resucitará Por lo tanto Se trata De ese misterio De la pasión La pasión Que implica La muerte en la cruz Y la resurrección Y naturalmente Los discípulos No entendían Lo que decía Les daba miedo Preguntar Pero cuando ya Estaban en Caparno Aún Vuelven otra vez A su casa Está Jesús En ese lugar Que se llama Casa Y allí En ese lugar Jesús Asume la condición De maestro Se sienta Le enseña A sus discípulos Es el maestro Que instruye Y Jesús Le pregunta A los discípulos De qué discutían Por el camino Ellos venían Discutiendo Sobre quién Era el más importante Y entendamos Que aquí hay Como dos lenguajes Por un lado Jesús Se está hablando Del misterio De su pasión Muerte y resurrección Los discípulos Que no entienden Nada Están hablando De la manera De ser Y vivir En el mundo Pensando en títulos Pensando en reconocimientos Pensando en puestos Quién es el más importante Jesús se sentó Es la actitud De quien va a enseñar Llama a los doce Los llama a ellos Ya no está Con la multitud Está con los doce Y les dice Quien quiera ser el primero Que sea el último De todos Y el servidor De todos Queridos hermanos Es el arte De amar Cuando entendemos Bien el arte De amar Pues nos sumergimos En ese camino Del servicio Soy el primero En disponer Mi corazón Para servir A los demás No espero A que los otros Me sirvan A mí Y tomando un niño Lo puso en medio De ellos Lo abrazó Y les dijo El que acoge a un niño Como este en mi nombre Me acoge a mí Y el que me acoge a mí No me acoge a mí Sino al que me ha enviado Pone a un niño Que es referente De humildad Y de sencillez Un niño Que prácticamente No tiene derechos Porque desafortunadamente En tiempos de Jesús En el pueblo de Israel Ni los niños Ni las mujeres Contaban Por eso cuando se da La multiplicación De los panes Al término De esa perícopa Se dice Y los que comieron Fueron unos 5 mil hombres Sin contar mujeres Y niños Los niños no contaban Como que no tenían derechos Hoy hablamos En el mundo De los derechos Del niño Pero los niños No tenían derecho Y de alguna manera Esos niños Cuando se sienten amados Pues renuncian A todos esos derechos Y renuncian A todas sus posesiones Lo que el Señor dice Es que Ser como niños Implica vaciarse Precisamente Abandonarse En las manos de Dios Vivir En una actitud De humildad Y de sencillez Tiene que ver Esta invitación Del Señor Con esa primera Bienaventuranza Que todos conocemos Dichosos Los pobres En el espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Porque fíjense Que no está hablando De una pobreza Simplemente material De aquellos que carecen De lo necesario Para vivir Sino que está hablando De una infancia espiritual Dichosos aquellos Que son humildes Los anahuín Los pobres de Yahvé Y ahí cuentan también Los niños Y los menesterosos Las viudas Y aquellos hombres Y mujeres Descartados socialmente Son los pobres De Yahvé Y acogerlos A ellos Implica Acoger a Jesucristo Verles a ellos Y contemplar en ellos El rostro de Jesús Nos exige Entender este camino De consuelo De gozo Y de esperanza A la luz de esta palabra Podríamos preguntarnos Y esta palabra ¿Cómo la podemos Vivir nosotros Cada día? Pienso que De tres maneras En primer lugar Asumir una actitud Concreta Ser como niños Vivir en medio De la sencillez Vivir en medio De la humildad Segundo Reconocer Que es necesario Buscar el reino De Dios Y su justicia Y todo lo demás Vendrá por añadidura No olvidemos hermanos Que el creyente Busca siempre El camino De la justicia El camino De la santidad Que es diferente Del camino Que buscan Los impíos Que buscan Disfrutar la vida Y se olvidan De la justicia Y de ese camino De santidad Buscar el reino De Dios Y su justicia Y sentir Que ese reinado De Dios Es un reinado De amor De justicia Y de paz Y en tercer lugar Además de Experimentar esa pobreza Y esa humildad De nuestra vida Además de Buscar ese reinado De Dios Y su justicia Ser signo De amor Y no dejarnos Llevar ni por la envidia Ni por la rivalidad Ni por las divisiones Ni por la avaricia Tener un corazón Tranquilo Como escuchamos En la lectura De la carta Del apóstol Santiago Es necesario Tener una recta Intención Y una buena Intención Que nace Desde la sabiduría Del corazón Y quisiera terminar Con una pequeña Historia Que nos puede ayudar A comprender El sentido De esta palabra Hay una historia Que dice Que iban Por un camino La envidia Y la avaricia Y se encontraron Con la lámpara De Aladino Y Aladino Se deja ver Y les dice Muy bien Ustedes Transitan Por esta calle Por lo tanto Tienen derecho A pedir algo Pero hay una condición El primero Que pida A ese Se le concederá Lo que pida Y el segundo A ese se le dará El doble De lo que pidió El primero Entonces Ustedes deciden Inmediatamente Inmediatamente La envidia Pensó Que pediré Pero también La avaricia Pensó Que pediré Y la avaricia Dice Pues yo prefiero Esperar Porque a mí me interesa Tenerlo todo Y la envidia Y la envidia Empezó A reflexionar Serenamente Diciendo Para sí Si yo pido De primero La avaricia Lo va a querer Todo Que pido Que pido Y de pronto Le dice A la lámpara De Aladino Yo te pido Que me saques Un ojo Y ahí termina La historia Lo que significa Que al avaro Se le sacaron Los dos ojos Queridos hermanos Tanto la envidia Como la avaricia Obnubilan la vida Oscurecen La belleza De nuestra existencia Y no nos dejan ver La belleza Que hay En nuestro mundo E impiden También acercarnos A ese Dios Amor El avaro Y el envidioso Viven siempre En rivalidad Interior En rivalidad Con el mundo Su vida Es turbulencia Porque lo que hay En el corazón Del avaro Y del envidioso Solo son Malas acciones En cambio El camino del justo Del que ha decidido Romper con la envidia Romper con la avaricia Es la sabiduría Y el discípulo Que ha decidido Vivir Desde esa sabiduría Que ha decidido Seguir a Jesucristo Entiende que su vida Tiene que ser precisamente Como la de un niño Aprender A abandonarse En brazos de Jesús Y tú Que estás siguiendo Esta reflexión En torno a la palabra De Dios De este domingo ¿Qué piensas? ¿Cuándo vas a dar el paso? ¿No crees que a veces Estamos enseguecidos Por nuestra terquedad? Por nuestra negligencia? Por la carga De pecado Que llevamos Pues es necesario Abrir nuestros ojos Y despertar Para que emprendamos El camino Hacia la luz No olvidemos Que Cristo Es la luz del mundo Que la Santísima Virgen María Primera discípula Mujer humilde Y sencilla Y sencilla Nos enseñe Ese valor De la humildad Y de cómo asumirlo Escuchemos Las palabras De la Virgen María En las bodas De Cana de Galilea Hagan lo que Él Les diga Que el Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y sus familias Dios les bendiga Hola amigos Para más información Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Espey TV En YouTube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales Gracias